Música Me llamo Betty, bueno Betty no, Elizabeth, pero me dicen Betty, no me acuerdo de los años tengo, soy veterana, no me importa decirlo, pero no voy a decirle nada, no por poquita, sino porque no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo estoy con cara enfuruñada, mi madre está con cara divina, feliz. Es una mujer que construyó, que no tuvo nada y construyó algo tan hermoso, esta sí me acuerdo, mucho, que estábamos en el casamiento de mi hermano. Sí, cuando éramos chicos, íbamos todos los fines de semana. No sé cómo hacía, porque trabajaba un montón de horas, pero nos dejaba el almuerzo pronto ella y siempre nos cocinaba cosas ricas para de tarde, torta, bombas, había aprendido, había hecho cursos de cocina y nos cocinaba riquísimo. Hoy te hice torta para vos. ¿Eh? Hoy te hice torta para vos. ¿Me hiciste? ¿Nos hiciste torta? Yo como un recuerdo de adolescente que tengo es que mis amigas todas querían venir a mi casa, querían todas salir de mi casa porque mi madre les daba las charlas de las previas, eran con mi madre. Me acuerdo de ella súper, siempre muy arreglada, muy coqueta, siempre le gustó mucho la ropa, me encantaba ponerse muchas caravanas, muchos anillos. Siempre fue una persona musical, divertida, alegre. Pero yo no me peiné, ¿eh? No importa. A ver, las mechas. Estás peinada, Paz. Callate que estás peinada. Uy, aquí estoy con el abuelo. La foto esta, miren, miren. Paz, hacía mucho que no la veía. El día que me casé, llovía. Y mi suegro me agarró, me abrazó y me dijo, qué linda que estás, te juro que hasta el día de hoy me acuerdo. Así, como si lo estuviera diciendo ahora. Un crack, un crack. El primero que se dio cuenta que mamá estaba diferente fue mi padre, que es el que convive. Y lo primero que notó fue algo bien inespecífico, que fue un cambio en el carácter. Yo me acuerdo que mi padre me llamaba y me decía, yo no sé qué tiene tu madre, pero ya no es el cascabel que fue siempre. Clínicamente la enfermedad de Alzheimer se ve por los síntomas, se puede ver por los síntomas, porque en general unas cosas que uno pregunta inicialmente si esta pérdida en la cognición, que no necesariamente tiene que ser en la memoria. A veces es en otras funciones, en la orientación, en el manejo del dinero, o a veces en los afectos. Muchas personas empiezan con problemas en los vínculos. ¿Quién llegó? Tu hija. Llegaba y decía, no. Darnos cuenta de que ya no era solamente un despiste y que era un olvido, y que era un olvido reiterado, fue cuando ella se empezó a enojar. Cuando ella, cuando se daba cuenta de que el olvido lo había tenido, no reaccionaba como siempre de, ah, no importa, no pasa nada, soy yo así, si no te gusta. Esta enfermedad de Alzheimer nunca es una enfermedad individual. Siempre afecta, nosotros planteamos que es una enfermedad que afecta por lo menos a dos personas, por lo menos a un colectivo. En Bello Horizonte voló una canilla. Que tiene días en que está espectacular y cuando se da cuenta de un olvido se enoja mucho. La pone, yo creo que es tristeza y como no lo puede manifestar de otra forma, es enojo al final. Ella se repetía un montón de, de veces te contaba lo mismo, se ha olvidado de manejar el dinero y se enoja mucho con la persona que paga porque ella no lo puede hacer. Arrancó a caminar y cuando se dio cuenta dijo, ¿qué hago yo acá? Y supo volver. Tenemos terror de que un día salgan a hacer un mandado, entonces no sale sola. Ella cocinaba un montón y ahora tiene que pedir ayuda porque no se acuerda cómo aprender la cocina siquiera. Empezamos a buscar, existía audas, que yo no tenía ni idea de la existencia y descubrimos que yendo a un lugar donde hay más gente, ella se empezó a sentir mucho mejor. Como somos gente, todos muy diversos, también es muy diversa la forma en que se presenta la enfermedad en todos nosotros. Depende de cada uno, de la genética, del contexto socioeducativo, del contexto social y de las redes de contención también. Así que es muy diferente en todos nosotros. Lo primero que descubrimos y que entendimos era que había una forma no de evitar el pasaje A, pero sí de enlentecerlo. En los hechos la música es una de las herramientas más utilizadas en las propuestas de terapias no farmacológicas. Tengo la letra, vamos arriba. A mi madre siempre le encantó el baile, la música, todo lo de ella tenía que estar acompañado con música atrás. Me gustaba la música y no es que cante bien ni nada por el estilo, canto porque me encanta cantar, pero me importa. Además me importa un rabanito si a los demás no les gusta cómo canto yo. Yo canto para largarla, para sentirme cómoda yo. Desde adolescente a mí me encantaba el rock uruguayo y quería ir a ver en los estómagos y obviamente mi papá no me dejaba. Mi madre me acompañaba. Al escuchar a los rockeros, te acordás que íbamos hasta la madrugada me quedaba con ella y bailaba con ella y cantaba con ella, no hay ningún problema. El fuera de control era maravilloso porque un día llegué al liceo y abro la puerta y escucho mi casa. ¡Fuera del control! Busco a mi madre y estaba picando cebolla en la cocina. Fuera del control, totalmente encimismada, ¿no? Una cosa maravillosa. ¿Mamá, qué estás cantando? No sé. ¡Fuera del control! Oh, mirá, fuera del control. ¡Fuera del control! Lo que pasa es que yo esto no lo canto, no. Pero acá lo que me parece que es importante no es la música en sí mismo como un objeto abstracto, sino músicas con sentido, que tienen que ver con aspectos identitarios de las personas. Y poder encontrar ahí y poder conversar, poder reconstruir narrativas en torno a esa música que escuchamos. Y trae recuerdos, sí, recuerdos, muy importantes. Pero también trae a través de eso, o además, emociones. La música para mi madre, desde que está con esta enfermedad, es su lugar de confort. ¡Se, se, 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 lo, tres, cuatro, cinco y seis! Es lo que más la hace feliz, lo que le trae los recuerdos más gloriosos. Esta es la que más me gusta de mamá. Esta es mamá en mi casamiento. Esencia de mi mamá. Es eso. Feliz, dicharachera, bailando. Feliz, dicharachera, bailando.